Marina, ¿cómo estamos en Jujuy con respecto a esto, la incorporación al DNI del no binario? Y bueno, la verdad es que estamos muy emocionados, contentos, contentes. Es una lucha larga, como vos decías, desde la sanción de la ley de identidad de género, es que venimos justamente exigiendo esta ampliación de conceptos. Entendemos que es un cambio de paradigma, no solo en Jujuy, sino en todo el país, muy nuevito. Esto es un cambio y una vanguardia, de nuevo, que lo que Argentina es una vanguardia a nivel internacional, digamos. Entonces, el Estado vino a cumplir la demanda que las propias organizaciones de diversidad sexual, que las propias personas no binarias le han puesto el cuerpo llevando sus juicios adelante, porque hay antecedentes, hay sentencias firmes en donde obligaban al Estado argentino a dar una respuesta, a emitir un DNI. Decíamos que justamente hay siete antecedentes de rectificaciones, de partidas, de nacimiento. Y con mucho orgullo tenemos que decir que Jujuy ha sido una de esas siete. Yo siempre he sido muy crítica en algunos criterios de registro, pero por lo menos en este punto siempre Octavio ha sido muy claro y ha cumplido, digamos. Y entonces también hay que celebrar las buenas prácticas, ¿no? Entonces, estamos muy contentos. Creemos que sí, hay un cambio de paradigma que tiene que, justamente, que el reconocimiento de otras identidades por fuera del binarismo hombre-mujer va a repercutir necesariamente en otros ámbitos, ¿no? Porque es el reconocimiento de una existencia y el Estado, tanto los Estados provinciales como el Estado nacional, van a tener que seguir articulando políticas públicas para que nuestros derechos sean ejercidos en la cotidianidad y en todos nuestros ámbitos, ¿no? Marina, hablando no solamente del reconocimiento nominal, ¿no? Sino de otras cuestiones, como bien lo decías, concretas, políticas concretas. ¿En qué modifica esta nueva nominación en el DNI? Y tenemos que ver cómo repercute. Es muy nuevo. Por ahora es netamente una conquista del colectivo, digamos, y hasta muy subjetiva. Pero sí, tenemos que ponernos a reflexionar y a ver cómo va a impactar esta novedad, digamos, en las leyes de cupo. Hay que ver cómo impacta esto en los distintos ámbitos, sobre todo en los ámbitos... A mí me interesaría mucho que avance rápido en el ámbito educativo, sobre todo porque hemos tenido muchas denuncias de niños y niñeces trans. En el ámbito educativo, ¿para qué? ¿Para que se pueda hablar de este tema? Para que se pueda hablar y sobre todo también para que haya adaptaciones edilicias, ¿no? Porque solamente hay baños de hombres y mujeres y hemos tenido muchas denuncias de niñeces y adolescencias trans que no han respetado su identidad en las escuelas desde chiquis. Entonces, si ya la escuela es expulsiva, nada, con este reconocimiento de existencia, imagino que la ministra Calcina se tendrá que sentar a hacer presupuesto y ver cómo adaptan las escuelas, cómo la universidad también da una opción de un baño neutro o, bueno, sacan los migitorios para que justamente haya puertas para todos y que todos tengan privacidad. ¿Qué pasa con este mismo tema en los comercios? Claro. Que para nuestra cotidianeidad es algo muy incómodo y molesto. También tiene que trabajar ahí la Cámara de Comercio, las Cámaras Gastronómicas, digamos, para dar una vuelta de rosca a todos estos temas. Así que, a la expectativa, pero sí es un cambio que por lo menos viene a dar una inyección en este cambio cultural, ¿no? Porque hemos dicho siempre que hemos conquistado muchas leyes, pero que lo más importante ahora y lo más difícil es generar este cambio cultural y este es un paso esencial, esencial, aunque, bueno, nos sigamos analizando a partir del binarismo, ¿no? Claro, claro. Ahora, decías, hacías referencia a la ley de cupo. ¿De qué manera tendría que impactar? ¿Cómo lo analizan ustedes? Y es complejo porque justamente hay varios proyectos. Nosotros formamos el movimiento, yo pertenezco al movimiento del Enchambi, formamos parte de la Federación Argentina LGBT y la verdad que nuestra próxima conquista es que la categoría del sexo desaparezca al DNI. Tenemos un proyecto ya en el Congreso de la Nación, creemos que la ley de género ha desvirtuado hasta las escatadísticas que se hacen a partir del DNI. Creemos que se va a tener que mínimamente respetar las crianzas que fueron feminizadas, ¿no? Para que ese 50% no se reduzca o bien se supere ese piso. Pero la verdad que es algo que van a tener que analizarnos los legisladores puntillosamente a fin de no acabar derechos, sobre todo de mujeres y de estas identidades que somos feminizadas o criadas desde la femineidad, ¿no? Y después, bueno, en ese proyecto que comento, también planteamos la posibilidad de hacer una declaración jurada. Creo que van a tener que ser cuestiones muy minuciosas, pero bienvenido sea el debate y bienvenido sea que tengamos que replantearnos todo. No sé yo qué va a pasar con la edad jubilatoria, también lo tiro, digamos, ¿no? Claro, hay temas que son muy esenciales y que obviamente no están previstos, ¿no? Y que estamos a la expectativa y a la deriva, digamos, un poco. Pero aún así no deja de ser una emoción y un avance inmenso. Por ahí también, o sea, me interesaría hablarles a les jujeñas no binarias que somos, que cada vez nos vamos conociendo más, por más que por ahí nuestra visibilidad todavía cuesta. Nos iremos organizando de a poco, pero ellos y ellas tienen que saber que para decidir nada tenemos que tener toda la información, ¿no? Entonces hay que saber que cuando uno va a pedir su rectificación para ejercer este derecho hay limitaciones importantes, sobre todo a nivel de tránsito internacional. O sea, podemos llegar a tener varios problemas para ingresar a países que todavía no han adherido a esta X. Por eso esta controversia, ¿no? Tan planteada con la X. Que es verdad que muchas no nos sentimos ni representantes y hasta no hemos sentido medios molestes, pero no es algo que depende solo del Estado argentino, sino que son políticas internacionales, convenios internacionales, y el Estado argentino en este momento ha hecho para mí lo mejor, desde mi punto de vista, que fue preservar, aunque sea, el poco tránsito internacional que tenemos garantizado. Porque si no poníamos la X y cada cual ponía lo que sea, hay otros países que no reconocen esa identidad y entonces teníamos casi prohibida la salida de Argentina, digamos. Entonces el Estado argentino ha hecho una política donde ha preservado ese mínimo tránsito internacional en pos de que nada, de que justamente le sigamos poniendo en cuerpo a la lucha, de que sigamos visibilizándonos, organizándonos, y ellos también generando políticas para que otros países reconozcan y que realmente podamos transitar en libertad, ¿no? Pero es algo, un detalle, no es un detalle, es una información muy importante que todos tienen que saber a la hora de decidir si quieren hacerlo o no, porque existen estas limitaciones y bueno, tendremos que ver qué pasa. Muchas gracias.